Barras y ventanas de la sala de conferencia Bien, tenemos acá la sala Illuminate, versión 10 Tenemos los menús, archivos, sesión, ver, herramientas, ventana y ayuda Por otro lado también tenemos los iconos o botones, grabar, imprimir Compartir aplicaciones, transferencias de archivos y recorrido web También tenemos lo que es el cronómetro, listas Por otro lado también tenemos lo que es la lista de participantes En la lista de participantes, como pueden ver, aparece el moderador Resaltado de color azul, el nombre Y las opciones, el micrófono, cámara web, el chat, la pantalla y escritura en pizarra Ahora, acá aparecerá la lista de participantes Y el número de participantes aparecerá acá abajo Ahora también tenemos el icono de alzado de mano Ahora también, después tenemos lo que es el chat El chat podemos interactuar con el alumno Escribiendo en esta barra Esto aparecerá para todos en general Todos los alumnos leerán lo que escriban dentro de este chat También tenemos lo que es el audio El micrófono, el micrófono, podemos regular el volumen Tanto como también el audio En este sentido está la pizarra La pizarra se muestra de toda esta pantalla También podemos ver que aparece en la parte izquierda Herramientas como es el lápiz, la escritura, el texto, el círculo, el cuadrado Bien Bien, eso sería todo Gracias por su atención Gracias por su atención Gracias.